Música 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 ¡Mamá! 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 dirigido por un presidente democrático que ha respetado el tiempo y organiza las elecciones a una hora. Esto es todo lo que quiero decir por el momento. Quanto a mí, soy candidato diputado provincial de la Comunidad de Kinshasa. Número 4, yo me remei entre los mails de mis electores. Dice que juntos podemos cambiar la clase política. Nos vamos a dar una otra imagen de nuestra Comunidad. La Comunidad ha sido muy desgrada y nos batimos porque nos cambios. Por eso me presento. Yo soy con Maxime, un líder de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Número 61, somos un equipo. Nos batimos por nuestra Comunidad, no por nosotros. Porque si esto sería por nosotros, nos dejamos. Pero por nuestra Comunidad. Porque aquí estamos en la Comunidad de Kinshasa, en el estado de San Anguas, y tenemos que hacer una clave de la Comunidad 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 de la Comunidad. Porque aquí estamos en el estado de San Anguas. Y nosotros tenemos que hacer una declaración de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. de Kinshasa. Una última pregunta honorable. ¿Puede que Fati ya su 2º mandato en poche? Sí, yo veo el entusiasmo, el acompañamiento. Mi familia dice que mi familia dice que mi familia dice que mi familia es el 2º mandato. Pero en Congo, mi familia es el 2º mandato. El que es el Kinchasate, también es el mismo que mi familia es el 2º mandato. Eso es seguro. Fati no trabajó solo 2 años. Tenía un año después de la COVID-19. El mundo entero se paralysó el mundo entero. Fati, con el FCC, tenía 2 años perdidos. Con los hombres que no querían la francia de su país. Cuando él dijo no, él creó la Unión Sacrée de la Nación. Él no trabajó solo 2 años. Y en 2 años, lo que más allá de los hombres que se han celebró 5º. Los hombres que se han celebró 5º. La Unión Sacrée de la Nación es el 2º. El candidato de Provincial número 24. El candidato de Provincial número 24. El partido número 20. Y el candidato de la Nación es el 6º. El 1º. Maxime. ¡Buenos días, honorad! Gracias. Así.